Vamos a poner sobre la mesa uno de nuestros productos. ¿Quién quiere negociar con nosotros a cambio de esto? Es decir, segmentar. De lo mejor, ir a lo bueno. Porque lo mejor, como decía don Manuel Herrera y Ove, lo mejor es el peor enemigo de lo bueno. En tanto, el ex presidente Julio María Sanguinetti señaló que no se pudo avanzar en un acuerdo con la Unión Europea, ya que existe un choque cultural. Y también recordó quién fue él quien firmó el acuerdo original para poder avanzar en las negociaciones con el viejo continente. Con Europa tenemos un desencuentro de demasiados años. Me tocó a mí firmar el acuerdo original, el acuerdo marco, en la solemne sala del Palacio de Oriente, la Sala de los Espejos, con la estatua del emperador Carlos V allí, solemnemente. Estaban todos los presidentes de la época, desde Col, Chirac, está todo el mundo. Fantástico. Mitterand, están todos. Esto hace un cuarto de siglo. Y no hemos podido avanzar, fundamentalmente porque tenemos una especie de choque agrícola muy particular, que en Francia sigue siendo una especie de mitología histórica, en un país que no vive de su agricultura, pero que es un país que se siente consustanciado con sus campos y con su trigal. Desgraciadamente, no ha habido esa altura. Desgraciadamente, no ha habido esa altura.